Música 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 Dígame, dígame cómo te crees No hay nada de los cielos para caminar Son miles de manos que te manipulan Te lo invito varias veces y no logro tu atención Vives tu rutina ignorando tu pasión ¿Por qué no me das cuenta de tu perdición? ¿Por qué no eres consciente de ninguna nación? Y todo lo que haces no te creces así Eres a estar vivo aún sin ti ¡Ah! La ciudad de México ¡Listo en el mundo! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.